Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita Salta, salta, salta ya nacita, vamos a tu linda casita A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira A comer inguiri machacado, con tu chicharrón vira vira A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es Tacacho A comer inguiri machacado, el nombre verdadero es Tacacho Con su corotito melamela, y su cafecito nyuk 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 Con su corotito melamela, y su cafecito nyuk 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 La ciabatana, y su cafecito nyuk 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 Salta, salta, salta y Anacita Vamos a tu linda casita Salta, salta, salta y Anacita Vamos a tu linda casita A comer Inguiri machacado Con su chicharrón vira vira A comer Inguiri machacado Con su chicharrón vira vira De este Inguirito machacado El nombre verdadero es Tacacho De este Inguirito machacado El nombre verdadero es Tacacho Con su corotito melamela Y su cafecito ñu 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 Con su corotito melamela Y su cafecito ñu 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 D- ¡Gracias! ¡Gracias!